Y vamos, vamos, vamos a entrar, y vamos a la morir en el mar. De pronto yo fui, mirando a mí, y a mí a una muñebra, ser mi hija, de mi mundo, mi amor. Y a mí, a una muñebra, yo no grité, a mí, a una muñebra, la leche que olhou, y con el mar, y en la zona, y en el mar, y en la mitad, oye, José. Venga, venga, cuida con la pureza. Cuidado, venga, cuida con la pureza. Si me encuentre los tiempos, dale, no te vas a dar. Si no me gusta que hice, yo la voy a ir a tu ñame. Venga, 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 cuida con la pureza. Cuidado, venga, cuida con la pureza. Pa' la molienda, igual, pa' la molienda. La gente que olo, no le lo paga. Cuida con la pureza, que te deja brillar. Oye, con siempre, me, 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 paga. Cuidado, venga, cuida con la pureza. Si me encuentre los tiempos, dale, no te vas a dar. Si ella me toca que un pie, yo la voy a ir a tu ñame. Ven, venga, venga, cuida con la pureza, que me encuentre los tiempos. Yo corto la caña caminando, yo corto la caña trabajando. Yo no le tengo miedo al trabajo, yo le tengo miedo al sudor. Por eso le pido a mi mañana que me dé su bendición. ¡Guau, guau, guau! Le pido a mi mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!